Villanucas, Quiero e Ignacio ¿Aquí por favor? ¿Aquí por favor? Con otra pose Muchas gracias chicas, aquí hay Gracias chicas Antes de iniciar con la presentación, ¿tienen agregar algo? Hola a todos, estamos muy felices de volver a México Después de casi tres meses, hicimos un concierto en el Auditorio Nacional Presentando parte de The Best Of, que es nuestro nuevo disco Que es lo mejor de nuestro repertorio, del canto Crecimos con esta música, amamos esta música Y estamos muy orgullosos de traer el canto y nuestra cultura musical en todo el mundo Y especialmente aquí en México, que es un país que de verdad amamos Y que nos sigue, nos apoya desde nuestro comienzo Iniciamos con la primera pregunta por favor Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, escuchando esta canción, El Mundo Pues ha tenido varias versiones, entre ellas Una del señor Javier Solís, que cantaba con Mary H. aquí en México Pero bueno, es esa parte En el año 2018 Italia ha tenido desde siempre grandes exponentes en diversos géneros Rocky Roberts con las tirañas Bobby solo, el diverso de la medalla Lete, el miel Y hubo un grupo de rock progresivo llamado precisamente El Bolo Sin querer comparar ¿Aquel bolo con este bolo? ¿Cuál es la diferencia? Quizá hay algunas en la casa ¿Y hacia dónde va este vuelo? ¿Hacia la mente? ¿Hacia el alma? ¿O hacia el corazón? Nosotros Nosotros Nuestro objetivo desde el comienzo Siempre ha sido Traer ese género musical A la nueva generación Porque En diez años Hemos visto Y asistido a mucho género musical Ahora Hoy es el día Del reggaetón Y cuando empezamos Se escuchaba otra cosa Pero El bolo Desde el comienzo Siempre Ha seguido Su personalidad Somos tres chicos De 24 25 años Que hacemos algo único Porque Somos Los únicos jóvenes Que cantan Eso género musical Y lo proponen A nuestros A la gente De nuestra edad Y es hermoso Ver en nuestros conciertos Personas de todas las edades Desde los niños La mamá Y la abuela Esa música No es una música vieja Es una música clásica El italiano clásico Significa Que nunca va a morir Y nosotros Vamos a seguir Los pasos De nuestros ídolos Como Luchano Bavarotti Andrea Bocelli Y siempre vamos a seguir Haciendo conocer Esa música tan hermosa Gracias Por acá Justamente en el mismo tema ¿Qué creen que haga falta Para que Las nuevas generaciones Escuchen este tipo de músicas? Y si ustedes han tratado De fomentar O de De poner No sé Como hablar con niños O con jóvenes Más chicas que ustedes Sobre esta música De caminar O sea que ya no sé Si tengan planos Para hacer algo Bueno Básicamente esperamos Que Con lo más joven La música Puede ser lo mismo Que hizo con nosotros ¿No? Porque nosotros No elegimos La música Que nos pertenece Sino Ella eligió nosotros Y esperamos que Que Por el hecho Que somos Tres chicos Joven De 25 años Los jóvenes Se pueden acercar más Y bueno Que sea Que sea una alternativa A una Un algo más A toda la música Que hay hoy Nosotros también Escuchamos el ritmo Nos gustó mucho Eh Pero Dijimos siempre Que Hay Hay un género musical Hay una música Hay una canción Para Para Cada Estado de ánimo Y Y bueno Ese género musical Es muy romántico ¿Ah? Sí Que te toca el alma Y Puede ser algo Diferente Gracias Yo Sí Ernesto Herrera De la brújula de Milenio Bueno Los 10 años Y si bien ya dijeron Que desde el principio Tenían Vamos Una personalidad Una visión definida ¿Cuál sería el resumen? Están todos estos éxitos En estos 10 años Que tanto han tenido Que ajustar Y bueno No sé si el éxito Que tienen ahorita Era el que esperaban Todavía hace falta Ernesto Te llamas Mi hermano Se llama como tú Y mi abuelo también Ernesto Me encanta como nombre Ernesto es un Es muy importante Para mí como Como nombre En mi vida Te digo que Antes de De empezar todo esto Teníamos 13, 14 años Y todo empezó Como un juego Imagínate Tres niños Cantando Porque nos gusta cantar Nada Nunca Podríamos imaginar De llegar A otra parte del mundo Como Japón o México Traiendo nuestra música O tampoco cantar Con bochery O placer o domingo Esas son cosas De la vida que pasan Por lo menos Por lo menos De la espera Y de verdad Estamos muy felices De todo lo que pasó En estos 10 años A veces la vida te regala Muchas emociones Y por eso Y por eso Estamos orgullosos Y creemos En lo que hacemos Esa es la cosa Más importante Nunca perder la personalidad Creer En esta música Y no perderse En el camino De la vida Y de la música Haciendo otros estilos Para seguir una moda O algo que Ahora Funciona ¿No? Pero en el tiempo Nuestro manager Michele Torpedine Que él descubrió Andrea Bocelli Zucchero Y muchos otros artistas Siempre nos dice Que en el tiempo Permanece ¿Cómo se dice? La calidad Que en el tiempo Siempre Aunque si no No toca hacer radio O hace música Que probablemente No es de moda O no es cool Pero si crees En lo que haces Haciendo la música Y si quieres Transmitir emociones Eso llega a la pena Es increíble Como después de 10 años En septiembre Hicimos un concierto Increíble En el Auditorio Nacional Y para nosotros Es una gran emoción Llegar desde Italia Como te dije En la otra parte del mundo Somos tan jóvenes Y dividimos Las emociones Al 100% Y repito Estamos muy orgullosos De traer el canto En todo el mundo Hola 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 Existe un concepto Muy parecido El Vuelo Que es Un cuarteto De tenores Que maneja El mismo concepto Y pues también Maneja Un sistema Muy innovador De arreglos Muy modernos Clásicos Clásicos Pero Perdón Y el Vivo No No ¿Quién es el más modelo? No El concepto El concepto que maneja De ópera De ambas agrupaciones Son una Son como una innovación En cuanto a música De ópera Y pues ya se han Probado varias modalidades Incluyendo A los tres grandes tenores Han hecho varios conceptos Incluso con otros artistas Haciendo colaboraciones ¿Ustedes de qué manera En esta nueva era Conciencia Que ahora que mencionaron Hace un momento Que se escucha más El reggaetón ¿De qué manera Ustedes jalan A ese nuevo A ese nuevo Público Que está más interesado En canciones Mucho más digeribles A arriesgarse Ustedes Un concepto De nuevas canciones De crear Nuevos Nuevos temas En cuanto a la ópera Que es más difícil De llegar A otro tipo de éxito Estamos felices Que personas Y artistas Que no son italianos Cantan El bel canto Las canciones Que las tuvieron En Italia hace Años Muchos años Nosotros somos Italianos Y Sentimos La necesidad De cantar Lo que es nuestro Lo que hace parte De nuestra tradición Y patrimonio cultural Bien Nosotros Hacemos todo En una manera Muy fresca Porque somos jóvenes Y cantamos En nuestro dor Con una t-shirt Pero Yo creo que Esa Manera tan Simple Lleva a las personas Y tenemos que decir Muchas gracias A un artista Que se llama Plácido Domingo Porque Él nos dio La oportunidad Y Él ha creído A nosotros Porque cuando empezamos Con la idea De hacer un homenaje A los tres tenores El tribute To the three tenores Y los llamamos Y él dijo De repente sí Eso fue Un mensaje Muy importante Para nosotros Porque lo que estamos haciendo Sigo esta plácido Domingo Y siempre decimos Que los Resultados Obtenidos En esos diez años No son Gracias a nuestras voces Solamente gracias a nuestras voces Los resultados Obtenidos son gracias A la música que cantamos A las canciones A la fuerza de la música que cantamos Y esa es la música Tú dijiste Ahora tocan música Más digerible ¿No? Pero esa música Te trae Por eso Se puede llevar A cantar Para Papa Francisco Como decimos En enero Para la jornada mundial De la juventud Te trae A lugares prestigiosos Porque esta música Es prestigiosa Y nosotros Sabemos que Tenemos mucha responsabilidad Y esa música Necesita mucha disciplina Y ese es el mensaje Que queremos traer A nuestros A la gente de nuestra edad Si quieres hacer algo Tienes que tener disciplina Y profesionalidad Gracias Hola por acá Jonathan Muri Chicos Estamos hablando de un álbum De diez años De carrera De muchos éxitos ¿Pero qué mensaje Le darían Haciendo un recorrido Diez años atrás A ustedes mismos Cuando este vuelo comenzaba? ¿Qué les diría? Bueno, de vivir todo En la misma manera Que la vivimos En estos diez años Porque Todo fue Todo pasó rápido ¿No? Teníamos catorce años Y de repente Empezamos a viajar A Estados Unidos Por todo lado del mundo Y Y Tal vez Vivimos todos Con poca conciencia De lo que estábamos haciendo Y Si podría hablar Con el chico Que desde diez años Atrás Le diría Bueno, vive todo Como lo has vivido Porque bueno Es Es muy lindo Vivir las cosas Con inocencia Y con No demasiada conciencia Ahora bueno Empezó a ser un trabajo Porque Estábamos niños Y teníamos El fenómeno De los tres niños Con las grandes voces Ahora somos grandes Somos tres chicos De veinte y cuatro años Y tenemos que demostrar Que no es solamente Un fenómeno de niño Sino que Hemos crecido Profesionalmente Y hemos estudiado Y Y estamos más maduros Con nuestras ideas Y Y Nuestros Y nuestros pensamientos Eso Por acá Fabiola Hernández Sabemos que van terminando De una gira muy exitosa Me gustaría saber Qué experiencia Qué enseñanza Se llevan de ella Y también Cómo fue este inicio En Japón Cómo lo recibió el público Pues Fue el inicio de esta gran gira Me gustaría saber Cómo fue todo esto Si La cosa más bella Es ver Un teatro Japoneses Que No hablan italiano Pero es que Escuchan Esta Música Y hay también Chicos Hay unas fans Que nos dijeron Que aprendieron Hablar italiano Escuchando nuestra música Muchas personas Se mudaron a Italia Como Chinos O Coreanos O Japoneses En Roma Para estudiar Lírica Y esta música Y esa es la fuerza No solamente De toda la música Que De verdad Rompe Cada cultura Y cada barrera Y No vemos la hora De regresar También Vamos a hacer una gira En Asia Y En mayo Vamos a regresar En noviembre Y también Estados Unidos Empezamos una gira De Canadá Y también Nueva York En Radio City Music Hall Y luego Volvemos a Italia Sobre todo ahora Que es Navidad Vamos a estar con nuestras familias Que nos están esperando Y siempre nos apoyen Y siempre nos apoyen desde lejos Para nosotros Es muy simple Simple Perdón para el acento Y todo Pero nos gusta mucho Porque italiano y español Es muy similares Y somos como hermanos Sobre todo en Italia Mismo colores En la bandera Nosotros hicimos el álbum de Navidad hace años Porque para nosotros El periodo de Navidad Es uno de los momentos más importantes Porque Giran de todo el mundo Cuando regresas a tu casa Regresas a la realidad Ellos Mesofamilia No hacen perder el contacto con la realidad De donde venimos Y La primera pregunta fue About Barbara Streisand Barbara Streisand Es una leyenda Es una gran artista Gracias a ella Hemos aprendido muchas cosas Y gracias a ella Hemos crecido Humanamente Y profesionalmente Tenemos que decir gracias A esos grandes artistas Que nos dieron la oportunidad De cantar con ellos Y hacer duetos con ellos Y nuestro objetivo Desde ahora Ahora estamos Cerrando los 10 años Con este álbum Que representa Nuestro camino Y nuestro objetivo Es confirmar Todo lo que hicimos En los 10 años Estos 10 años Y esperamos De celebrar juntos 70 años Con ustedes 2 3 3 6 6 9